Dile Sofía A ver empezamos su platilla A vacunar Vamos a vacunar Si le toca la de los nueve meses Y a partir de ese momento Ya no le toca vacuna Hasta los dieciocho meses ¿Ok? Tu bebé nació en marzo del dos mil dieciséis ¿Marzo del dos mil dieciséis? No, nació en... Agosto, ¿verdad? Del dos mil quince ¿Sí? Pon atención, hija Bueno, en agosto de este año Cumple un año Un año, agosto, septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero Hasta febrero del dos mil diecisiete Hasta febrero del dos mil diecisiete Le tocaría la última vacuna Que es la de los diez y ocho meses ¿Vale? El adicional de EPT Este, aquí dice adicional Este se lo vas a aplicar tú en casita ¿Ok? ¿Ok? Con esta vacuna ya no nos vamos a preocupar Ya que esta vacuna ya no causa biebre ¿Ok? Tapemosle los ojitos a tu bebé Así Bien bonita Bien boqueta Que no vea nada Y vacunemos ¿Vale? Contemos juntas Una Dos Tres Listo Ya quedó vacunada tu bebé ¿Sí? Listo Mira esta bebé se nos lloró Jejeje Bueno, listo Ya quedó vacunada Te hago entrega de tu pequeña Y te espero aquí en febrero Si tú gustas traer a tu bebé Para revisión Si me la puedes traer Pero únicamente sería para revisión ¿Sí? Vacunas ya no le vamos a tocar Hasta febrero ¿Vale? Ok Te felicito Está muy bien cuidada Jejeje Dibai Bye Bye Espera Hola ¿Cómo estás? Mira Yuri A ver no lloró ¿Qué tal? Yo y Yuri No voy a llorar Y así terminamos de vacunar A mi pequeña Venga